Primera pregunta que también solemos hacer, bueno, ya más bien la segunda, es que cuentes un poquito tus inicios, ¿no? ¿Cómo te adentraste en el mundo de la música, batería? Antes me has estado comentando que es un nicho muy pequeño, que hay muy poquita gente. ¿Cómo entras en ese mundo, por decirlo de alguna forma? Pues yo empecé a tocar con 15 años, que se supone que es tarde. Siempre digo esto cuando me preguntan porque hay un poco este pensamiento de que tú tienes que empezar con 3 años y ser hijo de músicos profesionales y reunir las 7 bolas de dragón para poder ser músico, ¿no? Y no, tío, todo el mundo puede tocar un instrumento. Obviamente, a lo mejor dedicarse profesionalmente a ello requiere una serie de años de estudio, de horas y demás, que no todo el mundo está dispuesto a invertir en ello. Pero para empezar a tocar, todo el mundo puede disfrutar de lo bonito que es tocar un instrumento, sea cual sea, y tocar por hobby, mejor o peor, ¿vale? Entonces yo empecé con 15 años, muy tarde para todo el mundo, y empecé muy a lo loco. Empecé haciendo lo que no recomiendo a nadie. Yo empecé tocando 8 o 10 horas al día con distintos profesores a la vez y demás. Me obsesioné de una manera muy loca con ello. Luego hablaremos un poco de este tema si queréis y si surge. Pero a niveles muy insanos. Empecé poco a poco ahí a obsesionarme más, hasta tal punto que un año y medio después, más o menos, ya me estaba ganando la vida con ello. Con 16 años y medio, más o menos, una cosa así. Casi con 17. Y ya está hoy. Tengo 34 años. Y nada, empecé pues eso, estudiando muchísimo, distintos profesores. De ahí empecé a tocar con orquestas en Asturias. Que hay en Asturias, pues digamos que como en Galicia también, el mundo de las orquestas es muy heavy. Pero muy heavy. O sea, a nivel producción, nivel todo. O sea, es muy pro. Y hay musicazos tocando ahí. Además, es una onda súper guay. Aprendí muchísimo de lo que debía hacer y lo que no debía hacer. De cómo se debe tocar. Todo, efectivamente. Viví muchísimas cosas. También porque aprendes, no solamente por el tema de tocar, sino porque estás aprendiendo a vivir. De repente tienes 17 años y estás trabajando con gente que, por ejemplo, el primer año que estuve, el guitarra fue abuelo. Claro, con 17 años, ¿no? Y tú pudiéramos ser el nieto, casi. Y yo menor de edad, tío. Entonces, claro, de repente estás conviviendo prácticamente 24 horas al día con gente que te saca 30 años, 40 años, 50 años. Ya ves, es que es una barbaridad. Y de repente, claro, gente sobre todo que lleva toda una vida siendo músico de orquesta. Es decir, tiene unas historias, unas anécdotas, unas vivencias y unas manías muy particulares. Entonces, bueno, empiezas a meterte en ese mundo, vas tocando con más gente y poco a poco, si sigues estudiando mucho, formándote, relacionándote y demás, pues das un poco el salto de lo que quiere todo el mundo al final, que es acabar tocando con artistas un poco más mainstream, ¿no? Y así empecé poco a poco. El primer tío con el que toqué así un poco más mainstream fue Abraham Mateo. El primero, ¿sabes? Sí, tranquilamente. Pero tras eso había picado mucha piedra, tío, con muchas orquestas, muchas bandas y demás. Duro el mundo de la orquesta, ¿no? Muy duro, tío. Muy duro, muy duro. A todos los niveles. Desde físico, mental, emocional. De repente llevas 20 conciertos en agosto, 25 conciertos, con muchísimos viajes, conciertos de 4 horas. Y hay momentos que dices, hostia, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer yo toda la vida. Claro, es que sobre todo es la cantidad de pueblos, de kilómetros. Y sobre todo tan joven, ¿no? Yo creo que a lo mejor algo tuvo que impactar. Sí, sí, sí. Y sobre todo que te haces muchas preguntas de eso. Empiezas a mirar alrededor, empiezas a ver, lo que te digo, la gente que ves que lleva toda la vida haciendo eso. Y dices, quiero seguir el camino que han seguido ellos. Quiero cometer los mismos errores o los mismos aciertos también que han cometido ellos. Y empiezas a pensar un poco. También porque yo soy muy rayado para todo. Cada cosa que hago, pienso las cosas muchísimo. El overthinking es un gran problema que tengo. Entonces yo siempre estuve muy rayado y eso también me forzó a estudiar muchísimo para intentar, con todo el respeto y admiración al mundo de las orquestas, intentar salir de ese mundo. Pero no por nada negativo, sino porque yo sentía que yo eso no quería hacer toda la vida. Lo hice siete años. En alguno de los años hubo 150 conciertos. Es que flipa. Conciertos de cuatro horas, lo que te digo, muchos viajes y tal. Y fue como, no quiero hacer esto más. Si tuviese que volver a hacerlo, lo haría sin ningún tipo de problema. Y insisto, siempre que hago algún podcast o alguna cosilla, siempre digo que hay admiración absoluta a la gente que toca en orquestas. Total. Pero eso, me forzó un poco a esforzarme, nunca mejor dicho muchísimo, seguir estudiando e intentar poco a poco eso. Empezar a tocar con artistas, que es lo que yo quería. La primera oportunidad gorda que tuve fue esa de Abraham Mateo, que hicimos una gira de la barra que ha debutado madre. Hicimos también Latinoamérica. Tengo un muy buen recuerdo de todo eso. Abraham Mateo, tío, yo creo que siempre es un artista que se le infravalora demasiado en España. Muchísimo, 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 tío. O sea, porque luego vocalmente, show... No, no, no. Solamente puedo decir cosas buenas de ese tío artísticamente, ¿no? Es una normalidad. No puedes ni imaginar. En la prueba de sonido se presentaba en la batería, a veces, a tocar la bate, y yo me quedaba loco. Toca tú, ¿sabes? Loco. De hecho, con el tiempo a través de Yamaha conseguí regalarle una batería y tal, porque quería que tuviese una, porque le flipaba. Se sentaba siempre en la prueba de sonido y tal. Y sí, sí. Y de hecho, joder, antes estaba viniendo por aquí con mi chica y lo hablábamos, que la última vez que yo creo que vine a Leganés fue con él a tocar en las fiestas de Leganés. En la fiesta de Leganés, sí, vino un año, vino un año. Pues ahí estuve yo tocando, tío. Sí, yo te vino. Ahí he estado ya atrás. Es que yo creo que a veces a Mateo siempre se le ha criticado mucho porque se le recuerda con la parte de sexy señorita. Sí, 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 sí. A ver, ha dado juego. Se le ha dado juego. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Y con sus stories de... Vamos a quitarnos la careta. Hago juego, tío. Totalmente, totalmente. Auronplay se... Vamos, es un mes de facturado. Pero el bullying fue muy heavy, ¿eh? Sí, sí, no sé. Muy heavy, muy heavy, tío. Y de hecho, o sea, oles sus cojones porque a día de hoy, a mí me parece, de hecho, de España una de las mejores voces... No, es increíble, de verdad. De verdad que no es peloteo, de verdad que muy bien. Pero todavía se ha ido en la voz cantando con Malú y... No, no, es que tiene un tonito que es fina. ¿Cómo llegas ahora? Sí, sí, sí. ¿Cómo llegas a ese momento en el que... ¿Cómo contactas? ¿Cómo te contacta? ¿Cómo pasas ahí? Pues como todo en esta vida, a través de contactos, de relaciones y demás, yo había hecho alguna cosa con el director musical suyo, no recuerdo muy bien ni el qué, habíamos quedado alguna vez para tocar, alguna cosa así. Yo vivía en Asturias todavía, pero me venía mucho a Madrid a pillar clases con gente, a quedar con otros músicos, también relacionarme un poco con gente que me molaba. Y nada, habíamos quedado varias veces, hicimos varios curros juntos y de repente el batería que estaba por entonces decidió dejar la gira o tenía otra oportunidad o alguna cosa así o quería cambiar de aires y el director musical pues me contactó para hacer eso. Y nada, es muy guay, así como muy... O sea, realmente casi todo es así, también te digo. Sí, y luego mucho boca a boca, ¿no? Sí, 100%, entonces al final tiras de la gente con la que has currado, ya está, no hay más, o sea, tiras de contactos de tus colegas que sabes que te cae bien, que... Que funciona... Ya está, que va a ser medio responsable y tal, y que va a tocar bien. El tocar bien se da por hecho. O sea, nadie... No, 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 esto es verdad, cualquier músico que lo esté viendo y que se dedique de manera pro, o sea, tú, depende del tipo de curro que sea, pero necesitas este nivel y de aquí para arriba te sobra, me refiero, una vez que tienes a cinco personas, si esas cinco pasan de este nivel que se necesita, pues te quedas con el que luego su estilo tenga más afinidad con el proyecto, pero casi siempre es pues porque hayas hecho curros con él y te sientas a gusto, que si tienes que compartir la habitación en un hotel que estés a gusto, que es una persona normal. Que exactamente, que no vayan carzoncillos por la habitación. Efectivamente, ni saque el hacha, ni nada, eso. Claro, o el típico... Que soy una persona normal, ¿eh? Que es muy complicado. Es complicado hoy en día, ¿eh? De hecho, es uno de los requisitos más que el Excel, ¿eh? Más que el Excel, ¿eh? Más que el Excel, yo creo. Hay que añadirlo al currículum y soy una persona normal. Sí, pero ¿y cómo te hace eso, sabes? Porque yo cada vez que conozco a más personas, no te pasa que... Sorpresa, tío, no. Sí, cada vez que conozco a más gente, digo, joder, macho, es que a lo mejor el que ya no soy normal soy yo, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver, yo me considero siempre un bicho raro 100% en todas las giras, yo soy siempre el raro. Es verdad, porque me has comentado, bueno, estuvimos hablando de que tú, con todas las giras que siempre se tiene... La verdad es que eso también es un estereotipo que se tiene, que luego hablaremos de eso. No, 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 es real, es real, no, es real. Bueno, el estereotipo ese de las giras, a costes, en frenos, botellas, drogas, sexo... Y tú justo me has dicho, yo ni bebo, ni me gusta la fiesta... Me gusta el deporte, o sea, soy un bicho raro, de verdad. También un poco, quizás porque... Aparte porque me gusta el hecho de intentar llegar vivo a cierta edad y con salud. Es un objetivo que... Sí, llámame loco, ¿no? Está bien. Está guay, está guay. Está guay. Pero respeto, obviamente, que todo el mundo salga de fiesta y demás, y yo en su vida... Respeto a los que no quieran llegar a los 40... No, 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 respeto a lo que viene siendo el 99% de la población mundial, que le gusta beber sus cervezas y salir, y de verdad que mis 10 es a esa gente. Pero no, yo creo que cuando empecé a tocar en el mundo de las orquestas había bastante desfase, yo creo que vi cosas ahí que dije yo, hostia, tío... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Y también, gurvas. ¡Gracias!